Buenos días, ¿nos oyen arriba en la sala? Sí, perfectamente, señoría. Sí, bien, gracias. ¿Su nombre, por favor? Víctor Gonzalo, de Aldama Delgado. Bien, aunque su declaración no ha sido interesada por su defensa, dado su condición de investigado, tengo que informarle que tiene usted derecho a declarar, si quiere declarar, tiene derecho a no declarar si no quiere hacerlo, a no confesarse el culpable y a contestar como crea conveniente las preguntas que se le hagan en el caso de que usted quiera prestar declaración. ¿Quiere usted declarar sobre estos hechos? Sí. Su declaración ha sido interesada por su defensa. Tiene la palabra el señor Letrado, que le asiste. Señor Letrado. Con la venia, lo agradecemos, señor. Don Víctor, usted ha decidido prestar una declaración voluntariamente a los efectos de prestar una colaboración con investigaciones, ¿así? Así es. Bien, como guía del interrogatorio, si le parece, voy a seguir los hechos que se contienen en el último de los informes de la UCO. de la Policía Judicial, el 8 de octubre del año 2024. Le voy a preguntar algunos extremos sobre su contenido. La primera pregunta es cómo surge su relación con el Ministerio de Transportes, en particular con el ministro don José Luis Ábalos, una vez designado en el mes de junio del año 2018. Bueno, mi hermano Rubén de Aldama trabajaba en el ministerio con el anterior ministro, que era de la Serna, en la escolta del ministro. Y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio, que se llama El Verde, creo, o algo así, pues a los diez minutos o quince minutos llega a Coldo. Estaba tomando un café con mi hermano, se acerca a Coldo a la mesa, saluda a mi hermano y me presenta a Coldo García. Entonces Coldo le dice, este es tu famoso hermano del que tanto me hablas. Le dice, mi hermano, bueno, no te he hablado de él, pero... Y sigo con mi hermano, cuando pido la cuenta, se les invita al café que estaban tomando ellos y cuando me voy a ir me dice que a ver si te quedamos un día para tomar un café. Le digo que ok, que cuando ellos quieran. A lo que pasan dos o tres semanas, más o menos. Y me llama un día a Coldo, le pide el teléfono a mi hermano y me llama Coldo y me dice que si nos podemos tomar un café en la misma cafetería que hay detrás del ministerio. Entonces, quedo con él a tomar un café. Y, bueno, pues empezamos a hablar de a qué te dedicas, qué haces. Porque usted no conocía a Coldo con anterioridad, o sea, el primer contacto es a través de su hermano, ¿verdad? Bueno, entonces Coldo dice que quiere tomar un café para hilararle un poco sobre a qué se dedica usted, ¿no? Para hablar, más que nada para, sí, un poco para saber a qué me dedicaba, qué hacía. Bueno, sobre todo, qué hacía y a qué me dedicaba. Pues le cuento un poco lo que hacía y a qué me dedicaba. Me pregunta que por qué viajo tanto, que le ha dicho mi hermano que viajo mucho a Sudamérica. Le cuento un poco por qué viajo y las relaciones que tengo en Sudamérica. Y, bueno, él me cuenta un poco su, digamos, le pregunto que cómo llega a ser asesor del ministro. Y, bueno, pues me empieza a contar un poco que, bueno, que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez, y con Santos Cerdán. Y que, de repente, pues, cuando hacen la moción de censura, pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ávalos. Es decir, que la relación que él tenía con Ávalos, según me cuenta a mí, tampoco era... O sea, que fue una decisión del presidente el que Coldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que le contaba... Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser. Que es una decisión del presidente que se vaya con Ávalos como asesor o como lo que ellos se indiquen. ¿Su hermano por qué conocía a Coldo? Ya estaba en el ministerio trabajando. Es decir, mi hermano trabajaba en la escolta del exministro de la Serna. Y cuando llega a Ávalos sigue estando en la escolta de... Pero, digamos, nada más llegar el señor Coldo en la asesoría, ya entablan una conversación para que se pongan en contacto con usted. No, más que nada fue por el tema de... Cuando estábamos tomando el café con mi hermano, pues él se acercó y le interesó luego tener una relación, digamos, o entablar una relación conmigo más y ésta. Entonces usted inicia algunas conversaciones con el señor Coldo, ¿no? Sí, pues nos tiramos, no sé, como tres, cuatro semanas hablando muy intensamente de muchas cosas. Además recuerdo perfectamente una palabra que él me dice, hemos llegado aquí, hemos llegado al ministerio y se nos hace grande. Es decir, como diciéndome, si nos puse ayudar o nos puse echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería. A lo que le digo que sí, que no tengo ningún problema. Y empezamos a entablar una conversación casi diaria. Durante dos meses, todo esto antes de que usted conozca a don José Luis Ábalos. Sí, yo de momento no conocía al ministro y solamente entablaba conversación con Coldo. Y siempre, casi siempre, o en la cafetería detrás del ministerio o en la cafetería que había enfrente de la casa donde vivía el ministro Ábalos. Vale, entonces la primera, el primer contacto con el ministro cuando se produce y en qué circunstancias. Pues esto es más o menos en agosto, yo creo, de ese año en el que a ellos le llega información por empresas españolas, entiendo que se va a licitar un contrato importante en México, que es el tren de la Ribera Maya o la Milla Verde, que lo llamaban, me parece. La línea verde del tren Maya. Sí, algo así. Es un contrato muy importante y es un contrato en el que había varias empresas españolas interesadas en entrar. Y ellos, bueno, ellos, no voy a hablar en plural todavía, él sabía de mis conocimientos y de mi llegada al gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si les puedo echar una mano. ¿Usted era cónsul honorario de España en México? No, era agregado comercial. Agregado comercial. De Oaxaca. Vale, con anterioridad a la llegada del señor Ábalos al ministerio. Sí, yo tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca, y bueno, y con el partido, con el PRI, que era el partido que... Bueno, ¿usted comunicó de alguna manera, Coldo, esta condición y digamos que... En semanas anteriores todo esto es lo que un poco íbamos hablando de qué hacía, qué no hacía, por dónde me movía, por dónde no me movía, y cuando llega justamente, pues esto, me pide ayuda, de qué manera les puedo echar una mano. Bueno, a lo que le contesto, lo tenéis fácil, hablar con el embajador que tenéis en México y que os ayude o que os diga de qué manera podéis llegar. Contestación de Coldo, el embajador no es nuestro, y nos va a poner todas las trabas posibles para llegar a la gente de allí. El embajador era don Juan López Dóriga, entonces, ¿lo recuerda? Jugaría que sí, pero no puedo afirmar... Entonces, le dice Coldo, no es de los nuestros, en el sentido de... No sé si se refería, no es de los nuestros del partido, no es de los nuestros, que no comulga con ellos, no sé a qué se refería, no es de los nuestros. Y entonces, ¿se prescinde, digamos, del trámite oficial a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o del embajador? De Asuntos Exteriores, totalmente, y del embajador, cuando yo empiezo a hacer la agenda, hablan con el embajador, porque al final tienen que hablar con el embajador para decir que el ministro va a llegar al país, a lo que el embajador se molesta bastante, porque le dice que no entiende cómo se ha hecho una agenda paralela, ¿vale?, y que no entiende por qué no se le ha avisado de su llegada para poner, pues, un coche de la embajada y para poner, digamos, seguridad de la embajada, como es a un ministro del Gobierno de España. Ahora le voy a preguntar por el viaje, concretamente, del día 4 de febrero, ¿vale?, del año 2019, ¿vale? Antes se había realizado, el 12 de diciembre del 18, un viaje a Oaxaca también, ¿lo recuerda usted? Sí. Antes del viaje a México, yo creo que fue en ese viaje, ¿no? Bueno, hay un viaje a Oaxaca, según los informes de la UCO, el 12 de diciembre del 18, en el que usted parece que se reúne con el señor Murat para tratar algo relativo a una línea aérea, ¿no?, de Oaxaca-Madrid. Hay una línea, bueno, un vuelo directo. Un vuelo directo de Madrid-Oaxaca a través de Aer Europa. De Aer Europa, ¿verdad? Vale. Con relación al viaje del 4 de febrero, usted estaba contando, se acuerda prescindir, digamos, del cauce oficial, pero su visita no era privada, ¿verdad? O sea, no es un viaje de placer ni privado con el señor Ábalos. No, no, es un viaje oficial. ¿Cómo se manifestó esa oficialidad en el viaje? Bueno, iba la presidenta de INECO. ¿Doña Carmen Librero? Carmen Librero, iba el ministro con sus asesores, en ese viaje iba su jefe de prensa, iba Ricardo Marx, que era el jefe de la viñeta, me parece, por entonces, iba Coldo, iban dos escoltas de él. Bien, ¿y cómo se organiza el viaje en destino? Claro, supongo que llega un ministro que llega con un aparato... El viaje básicamente lo organizo yo. Es decir, el viaje... Yo pido la seguridad al gobierno de México y hablo con los contactos que tengo en México. Se le pone la seguridad al ministro, con los coches y con la policía, a lo que el embajador se vuelve a molestar bastante, porque no entiende... Bueno, no es que no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo, en este caso, alguien como yo, y no las estaba haciendo la embajada. La presencia de la presidenta de INECO supongo que tendría algún sentido, ¿no? Se iban a firmar en principio, en principio no, en principio y en final, el ministro tuvo reuniones con su homólogo en México, tuvo reuniones con el presidente del Senado y en el Senado, ¿vale?, con gente del Senado, y luego se tuvieron reuniones para que toda la tecnificación y estudio de lo que pudiera ser el Tren Maya hubiera un convenio de colaboración y INECO, de alguna manera, se lo proporcionara a México, ¿vale?, en un convenio bilateral entre los dos países. Había interés en que participaran empresas españolas en el desarrollo de ese proyecto, ¿es así? Claro, así. ¿Usted sabe si finalmente se firmó y se desarrolló el proyecto? Que se firmara el convenio se firmó con INECO, que se desarrollara, pues ya no sé, pero sé que estábamos hablando de veintitantos millones de euros, lo que iba a proporcionar el Gobierno de España al Gobierno de México para darle, digamos, más viabilidad a las empresas españolas para poder licitar el contrato y que tuviera mayor puntuación. Como resulta de la página web de INECO, efectivamente, se participa por parte de INECO en el proyecto, que estaba previsto desde el 2000 al 2023 y así se publicita. ¿Fue usted quien gestionó los contactos con las partes, quien facilitó al Ministerio esa gestión y el éxito, digamos, de la firma del memorándum? Sí. El día, esto es un viaje que se realiza el día 4 de febrero. El día anterior, un domingo 3 de febrero, usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista, el que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Avalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Coldo, a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, no es simpatizante. Para nada. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Así es. Es así. Se ha publicado una foto, como usted lo habrá visto, con relación a ese día del Teatro de la Latina. Esa foto, imagino, que no fue su brepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni el encuentro fortuito. Para nada. Esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Coldo y sale el presidente. Y es decir, fortuita no es la foto. O sea, que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca, agradecer el qué, las gestiones. Las gestiones. Tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, sí, así es. Bien, digamos que a partir de ahí, y la gestión que usted realiza en México, pues, no sé cómo preguntarle esto, o sea, había demostrado su capacidad de gestión. ¿Eso motivó el que se le solicitara desde el ministerio alguna gestión adicional en las relaciones internacionales? Bueno, no es que ahí hubiera demostrado, es que fue un éxito el viaje. Es decir, se vinieron con un acuerdo firmado, se vinieron con más proyectos encima de la mesa, como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos en México por parte de AENA. Entonces, para mí, no es que fuera algo probado, o sea, para mí fue un éxito. Vale. En aquella fecha, precisamente el 4 de febrero del año 2019, cuando tiene lugar este viaje, bueno, se estaba planteando en España alguna problemática con relación al reconocimiento de Guaidó. ¿Se le pidió también algo por parte de presidencia del gobierno o por parte del ministerio? Pues supongo que estas cosas no surgen solo del señor Ábalos. ¿Con relación a este tema? ¿Y mediación con el gobierno venezolano? No digo si lo puede explicar, pero no. Pues se me pidió, sabiendo también las relaciones que tenía en Venezuela, sabiendo que tenía relaciones con las dos partes, y cuando digo las dos partes, es el partido de Henry, Ramos, Ayud, que están vinculados a Guaidó en ese momento, y del gobierno de Maduro, se me pide, de alguna manera, que si puedo intervenir. A lo mismo, le digo, no sé de qué manera voy a intervenir, yo no soy diplomático, no llevo relaciones políticas, de qué manera queréis que intervenga, a lo que se me contesta, y a lo que digo, que por qué no lo hace, creo que entonces era la ministra... González Leya. González Leya. A lo que se me contesta, mejor que la ministra no haga ninguna gestión, porque no sabe dónde tiene la mano izquierda de la derecha. O sea, le dicen que es ineficaz la gestión que puede hacer la ministra, y se la piden a usted. Totalmente. Es tal que se me hace... O sea, es una persona desconocida, pero que, de alguna manera, estaban depositando en usted... Bueno, yo creo que ya había demostrado... Una gestión de relaciones... Yo creo que ya había demostrado bastante con el viaje a México, que no solamente le presenté a ministros, sino que entró en el Senado en un día de fiesta nacional en México, se le abrió el Senado, estaba el presidente del Senado, y había senadores para recibirle. Entonces, se me pide esto también en Venezuela, y no solamente se me pide, yo les digo que, obviamente, yo no voy a ir a Venezuela con una mano delante y una detrás, a decir que yo vengo a dar un mensaje del Gobierno, si no me hacen un mandato o me hacen algo para demostrar que yo estoy yendo, digamos, para tener unas conversaciones. A lo que se me hace una carta, que creo que se ha publicado también esa carta, y me voy con esa carta... Es una carta que en algún momento se ha tachado de falsa, pero existe, ¿verdad? Es una carta que pide don José Luis Ábalos, que firma ministro de Fomento Gobierno de España. Y es una carta en la que se dice que se le envía a usted con la misión de que sirva de enlace en nuestras relaciones. Así es. Si esa carta es falsa, entonces habré robado el papel a la Casa de Mone y Timbre, porque está trocleada, ¿vale? Y es un papel especial que usan los ministerios y se usa en presidencial. Con una carpeta que viene con el escudo de España y también no sé dónde la habrá robado para haberla obtenido. Pero usted ha visto la carta publicada. Sí, claro. Y esa carta es real. Es la que se corresponde. Sí, totalmente real. Y me la firma el ministro de la Antemía, el ministro Ábalos. Vale, y usted con ese mandato, de alguna manera, para servir de enlace, como se dice, con las relaciones internacionales con Venezuela, usted realiza gestiones con relación al tema de Guido. Sí, eso. ¿Y qué hizo? Porque, claro, usted tenía también relación con el gobierno venezolano. Bueno, yo llego a... Con la contraparte, es decir, ¿qué se le pide exactamente? Yo llego a Venezuela, entrego al señor Guido la carta. El gobierno de España, en ese momento, el interés que tenía con el partido de Henry Ramos Ayud, sobre todo, era potenciar la internacional socialista, porque el presidente Sánchez lo que quería era volver a potenciarla y ser presidente de la internacional socialista. Por eso, de alguna manera, se manda esa carta para mandar un mensaje a Guido, diciéndole que, de alguna manera, se le va a apoyar en España y que en el Congreso, en las votaciones que hacen, tampoco estoy muy ducho en los temas políticos, se le va a reconocer como presidente interino de Venezuela, cosa que sucede. Y, cuando sucede eso, pues la otra parte, obviamente, cuando sucede, y me refiero a la otra parte, el gobierno de Maduro, que tenía otra serie de convenios con ellos, pues se coge un cabreo importante. Mire, por seguir la cronología, el 4 de febrero del año 2019, España reconoce a Guido como presidente electo de Venezuela y el Congreso de los Diputados, el 19 de febrero del año 2019, lo vota y respalda ese reconocimiento. Desde ese momento hasta que luego, posteriormente, pues parece que se cambia de criterio, en el que ya empieza a denominarsele no presidente electo, sino líder de la oposición venezolana. ¿Qué pasó? Bueno, usted decía que la otra parte, pues de alguna manera, reacciona, ¿no? Algo muy sencillo. La otra parte se siente traicionada por también una serie de acuerdos que tenían con el gobierno de España. Les dicen que no les van a permitir que le lingüen y que no les van a permitir que les tomen el pelo. Y se lo dicen muy claramente, que o dejan de reconocer a este señor como presidente interino o se acaban las relaciones entre países. ¿Eso pudo ser el detonante de que se organizara el viaje de Delsi Rodríguez? Parte de ella. Vale, vamos a adentrarnos en eso, se contiene también en el atestado, lógicamente. Entonces, en este contexto aparece organizándose un viaje y a usted se le incauta una agenda en la que aparecen anotaciones el 17 de enero del 20. Lo que se contiene en esa agenda es real. Sí. Ahora lo vamos a explicar. Vale, ¿cómo se organiza ese viaje y para qué? Bueno, ese viaje se formaliza partiendo de la base del ya el enfado por el gobierno venezolano y se organiza un mes antes de que la vicepresidenta llegue a este país. Es decir, he escuchado 20 versiones diferentes de este viaje y he escuchado que el día que llegaba la vicepresidenta a este país el gobierno de España estaba enterado de eso. Eso es incierto. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente como por el señor Marlaska como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delsi Rodríguez a través de mi móvil o de mis móviles que me aportaban luego, si quiere, lo aclararemos y sabían del viaje. A lo que la vicepresidenta me dejó muy claro y le dejó muy claro al señor Ábalos que ella tenía una sanción para viajar a Europa y el señor Ábalos le dijo que no se preocupara que todos los estamentos estaban enterados y que iba a tener un viaje tranquilo y sin ningún problema. O sea, que la señora Rodríguez... perdón que le interrumpa. Hay una carta también que creo que ha sido publicada que se demuestra que un mes antes se sabía del viaje de la vicepresidenta a este país. Sí, hay una carta de invitación que firma el señor Ábalos ya a finales de diciembre del año 19 porque se estaba planificando una visita para el día 20 de enero del año 20. Así es. ¿Vale? Cuando hablan del jefe hay mensajes que usted cruza con doña Delsi Rodríguez y constantemente hablan del jefe. ¿Quién es? El jefe en este caso es el señor Ábalos. Vale. Entonces, usted dice que se conocía ya desde finales del 19 la visita y Delsi había advertido ya de que tenía una sanción y eso se hace ver al señor Ábalos de manera expresa. Sí, sí. Había advertido al Gobierno de España y me había advertido a mí personalmente y me había dicho espero que no estén jugando con nosotros. A lo que yo le respondí yo a esto se me va de las manos me estás hablando directamente con un ministro del Gobierno de España te ha dicho y te ha asegurado que está hablado con el presidente que está hablado con quien tiene que hablarlo y que no se ha tenido ningún problema. En la agenda del 17 de enero la señora del Sibir y el día 20 ya se planifican una serie de actuaciones que imagino que requerirán un tiempo de organización. ¿Desde cuándo empieza a organizarse la agenda? Luego le preguntaré por algún extremo en particular. La agenda es del 17 de enero. Este comparte con doña Delcy y ella aún está en la causa y dice que ok y que la hace suya de alguna manera. Sí, sí, claro. ¿Cuándo empieza a organizarse todo esto? Me interesa un mes antes de su viaje. La carta de invitaciones de fecha 10 de diciembre del año 2019. A partir de esa carta se empieza a organizar el viaje. Es más, yo soy quien alquila la casa en la que la vicepresidenta se iba a alojar. La carta de invitación que no se me olvide ¿por qué? Es cierto que inicialmente iba a ser una invitación a nivel de ministro y posteriormente se cambia al secretario general del Partido Socialista. ¿Usted sabe a qué obedece ese cambio y cómo reaccionó la señora Rodríguez? Sí, ese cambio se difiere a que en ese momento también el ministerio exteriores dice que la vicepresidenta está sancionada y que no puede viajar a este país. Y eso ya es en diciembre del 2019. Entonces, obviamente, esa carta que se iba a hacer a través de una invitación del gobierno o del ministerio se hace a través del partido como secretario de la organización del partido y la firma el señor Álvaro. ¿Por qué el ministerio sabiendo de esa sanción no quería aparecer como organizador de la visita? Yo no sé si no quería aparecer o no, pero estaba enterado y permitió el viaje. Porque si no lo hubiera permitido no hubiéramos tenido el follón que se tuvo y digo que tuvimos porque yo estaba allí. Bueno, eso le iba a preguntar. Bueno, luego el día 20 de enero ya hablamos de lo que ocurre, ¿vale? Pero entonces usted dice que lo empieza a planificar y eso consta en la agenda. ¿Cuándo comienza las gestiones para el alquiler de la casa en el viso? Ya se ha publicado el famoso chalet del viso. Pues yo creo que como 15 días o después de empezar con la agenda más o menos. Tampoco lo recuerdo muy bien, pero bueno, está el contrato porque era un bien y vi que aquello personalmente. Vale, imagino que al ser una vicepresidenta de un gobierno extranjero se adoptarían algunas medidas de seguridad y ¿quién participó en ellas? Bueno, se adoptaron todas. El Ministerio Interior mandó a, según Coldo, yo no lo sé porque no les pedía la placa, mandó a Policía y CNI para regresar a la casa. Embajada de Venezuela mandó a su seguridad para regresar a la casa y unas semanas antes de llegar la vicepresidenta su jefe de seguridad llegó a España, que eso también se puede comprobar, para regresar a la casa. Pues esto parece que no es cierta la idea de que fuera una sorpresa el viaje de Doña Adelsi Rodríguez el día 20 de enero. Para mí no. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice con todos los M y viene también el M de Sanidad. O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras? Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena eran el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no?, algún director de gabinete de cada uno de los ministros. Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefes de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra. A usted le consta que se organizó. Sí, sí. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno. ¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado y para qué? Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente y para qué, por un tema... ¿Ese iba a reunir también con doña Adelcy Rodríguez? Sí, para un tema que le interesaba al Estado de Venezuela que entonces era el pollo carbojano. También estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, ¿no?, por el gobierno de Venezuela. No lo sé, yo sé que Venezuela tenía mucho interés en recuperar, digamos, a esta persona o que fuera extraditada y por eso era la reunión con la fiscal general. O sea, que estaba prevista esa reunión con Adelcy Rodríguez. Estaba prevista y hablaba, que es decir, el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general. Vale, ¿y por qué la presencia de estos ministros y de estas carteras? Porque el viaje era un viaje privado. Por diferentes actuaciones que hay en Venezuela con las empresas españolas a las que, en muchos casos, Venezuela, que conocemos la versión de las empresas españolas, pero no conocemos la versión de Venezuela. En muchos casos en Venezuela esas empresas les entregaban anticipos como esa Duro Ferguera, por ejemplo, por poner un nombre y una empresa y la obra no se hacía. Entonces, esos anticipos se quedaban ahí. Hay una denuncia que está en los tribunales del gobierno de Venezuela hacia Duro Ferguera justamente por eso. Pues entonces ya también tenía un contrato de asesoramiento con el Europa. De alguna manera se iba a tratar también algo relativo a esta empresa. Sí. En esa agenda también aparecen invitados otros empresarios como don Rafael Gómez Arribas. Sí, para un tema de aeropuertos. Este señor era el dueño del aeropuerto de Ciudad Real. Para un tema de aeropuertos, para el tema de Margarita y otro aeropuerto más que era el de los callos para la gestión, para la posible gestión de los aeropuertos. De Margarita se refiere a la isla Margarita del país venezolano. Sí, sí. Lo que quiero decir es que esto no era un viaje privado, ¿verdad? De la señora del siglo y que estaba organizado. Estaba organizado, no se le pudo dar el viaje digamos de oficialidad porque sabía de todo el mundo o se entiende que sabía de todo el mundo que la vicepresidenta estaba sancionada y se le estaba metiendo en una casa privada digamos a escondidas de todo lo demás. Vale, ¿y qué pasa el día 20? Porque sabiendo de la existencia de esa sanción y de la prohibición de pisar solo español no obstante viene. Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema con la sorpresa de que dos horas antes tanto era así que yo estaba en el aeropuerto Coldo estaba en el aeropuerto y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Avalos porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas dos horas antes de la llegada en la que me llama Coldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puedo aterrizar en España porque va a ser detenida. Le digo que si es una broma que la vicepresidenta está volando en un avión privado que como ahora que si estamos en el país de la pandereta además se lo digo así a lo que me dice esto no es broma es muy serio por favor llama y que se dé la vuelta tenemos un lío grave yo no puedo llamar a esta señora y decirle que se dé la vuelta y más cuando estáis avisados a lo que la vicepresidenta me aterriza en el aeropuerto Barajas en la terminal 1 ejecutiva y en ese momento pues entiendo porque luego lo reafirmo así que se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Avalos que vaya al aeropuerto y que hable de la situación para evitar una crisis diplomática por lo que fue bueno y va a ser detenida más que una crisis diplomática pero que ocurre que no previeron la posibilidad de que alguien alertara un mes antes de que iba a ser detenida pero aún así le hicieron venir todavía a día de hoy no lo entiendo bueno eso motivó que bajara del avión bueno la vicepresidenta no baja del avión a ese avión que también ha habido muchas especulaciones a ese avión solamente sube el señor Avalos y yo y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca suelo español y ella es detenida va a haber un problema grave a lo que hacen lo que tienen que hacer que tampoco sé cómo el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Sengen que tampoco sé cómo se hace pero supuestamente crean una zona Sengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la terminal 1 ejecutiva con todo su comitiva en esa comitiva venía el ministro Félix Plasencia también que entonces era ministro de turismo y otras personas y se baja todo absolutamente se baja ella y se bajan las maletas de los pasajeros y nos quedamos en la terminal 1 con el señor ministro Coldo su comitiva la vicepresidenta y yo pues más o menos cinco horas en lo que ahí oigo barbaridades como es llamar a la ministra de defensa para que se preparen dos pilotos militares y cojan el avión privado y se vuelvan a ir a lo que obviamente la ministra porque había un problema con los pilotos que no podían ya habían consumido las horas de vuelo estarían pasadoras y quien dice que se se mano de pilotos militares pues Coldo que se le ocurrían cosas magníficas pero al final se fue en un vuelo regular eso sí es que no se puede primero un piloto militar no puede coger un avión privado porque no tiene la habilitación de ese avión segundo ese avión no podía tocarse por los pilotos que no habían venido porque era una empresa de alquiler tercero los pilotos habían pasado de horas y si la vicepresidenta seguía aquí entrábamos en un problema internacional que habían sacado de aquí cuanto antes a lo que consiguen sacar unos billetes de Qatar Airways me parece y a las no sé ocho de la mañana o siete de la mañana no sé a qué hora salió el avión pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista que no va ni a handling se le mete por el interior de la pista con coches de la guardia civil se llega al avión se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar el avión de Qatar estaba en suelo español obviamente vale las maletas no sé si quiere usted decir las maletas es ridículo las especulaciones sobre que llevaban las maletas las maletas es ridículo las especulaciones del oro y todas las especulaciones si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado un Falcon 900 con ocho pasajeros que venían en el avión y doce maletas llenas de oro el avión se cae es decir es un tema técnico no hay mucho más que decir además una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro la manda por valija diplomática y se acaba la historia bien entonces el episodio del sí ya lo ha contado la agenda era esta es decir es una agenda oficial no es un viaje privado en el que había programadas reuniones con distintos ministerios así es todo ello en el contexto de la carta que le he exhibido de recuperar o reestablecer las relaciones diplomáticas se habló del tema también Guaidó y del tema Leopoldo López en aquel momento sí era uno de las de los objetos programados de tratar con el gobierno de España en el mes como le he dicho antes ya en el año después de haberlo reconocido en el Congreso parece que se pega un giro ¿tuvo algo que ver con esta visita? obviamente bien vamos a perdón ¿podría tomar un poco de agua? a lo de gracias seguimos avanzando bien esto todo esto ocurre antes de de la contratación del tema de las mascarillas de la emergencia estoy siguiendo un orden cronológico desde desde junio del año 18 en el que se toma posesión por parte del ministro esta visita de doña Delsi Rodríguez el 20 de enero del año 2020 ¿vale? antes de que se declarara el estado de alarma ya en esa agenda yo lo tengo que preguntar porque ya aparece una referencia al señor Cueto estaba prevista una reunión con don Juan Carlos Cueto el 17 de enero del año 2020 ¿qué relación tenía usted con este señor? bueno Juan Carlos Cueto le conozco porque me lo presentan yo necesitaba financiación para unos locales que tengo en las cuatro torres entonces me presentan el señor Cueto el señor Cueto entra dentro de esa financiación empezamos a tener una relación empresarial y en esa agenda como había otro empresario que era señor Gómez Arribas señor Rafael Gómez Arribas pues también meto al señor Cueto para posibles negocios que se pudieran hacer en Venezuela porque tenía una relación ya bastante estrecha con él también hemos visto que ya el 17 de enero se está programando que el ministro señorilla acuda a ese encuentro con doña Delsi Rodríguez ya en ese momento se estaba previendo la necesidad de material sanitario y que tenía que ver la visita de la señora Rodríguez en sí no pero sí estaba ya viéndose todo el tema de las vacunas al final Venezuela creo que está contratando la Sputnik con Rusia pero ellos necesitaban algo más necesitaban alguna posibilidad más no solamente tener una vacuna rusa para el pueblo venezolano o sea que ya se estaba en enero digo cuando se multiplicaría la presencia del señorilla ya se estaba previendo la posible necesidad de vacunación de la que carecía Venezuela y usted se encarga también de hacer esa gestión de poner en contacto al gobierno de Venezuela con el ministro señorilla así es vale el señor Cueto ha dicho que le financió por vía de contratos de préstamo sí te recuerda que esto antes de que se la publicaran en contratos muchísimo no pero y mucho antes de que entrara Avarosa en el ministerio vale o sea que usted ya mantenía una relación de antes de soluciones que había financiado la adquisición de un restaurante ¿no? sí en las cuatro torres así es vale ¿cómo se gesta el tema de la idea del suministro de material? usted reconoce que usted facilita a esta empresa al ministerio sí bueno ¿cómo se gesta esta entrada de soluciones? a ver esto es algo muy sencillo quiere decir parece que por todo el bombo que se ha dado pero es algo muy sencillo en una reunión de las muchas que se tuvieron en el ministerio para hablar de Euro Europa en el que yo iba a esas reuniones con Javier Hidalgo usted ya tenía un contrato de asesoramiento con Euro Europa así es terminando una de estas reuniones pues el señor Javier Hidalgo sale con sus asesores y yo me quedo en el despacho con Lindante al despacho del señor ministro hablando con Coldo a lo que viene el señor ministro y bueno pues como en una conversación de estas como digo yo de pasillo dice que que se le viene digamos el mundo encima que le han puesto a él como el interlocutor o le han puesto a él como el para que lidere la compra de material sanitario y que no sabe por dónde empezar a lo que yo le ofrezco oye yo tengo contactos en China puedo moverlo y puedo tener una empresa que ha trabajado en temas sanitarios además pensando justamente en eso que había trabajado en temas sanitarios porque soluciones de gestión había hecho contratos importantes en Angola y creo recordar que había construido un hospital en Angola y le ofrezco me ayuda a lo que me dice que es perfecto pues que sea le dice a cuando puedes pedirle los datos y que sea una de las ofertas que nos están llegando vale porque si habéis recibido alguna otra oferta parece habían recibido varias no una habían recibido varias ofertas bueno en todo caso el señor Avalos indica a Condo García que se que sea una más que presentemos la empresa y que si oye que si que si podemos llegar a hacer algo porque porque los requisitos que nos pidan son los adecuados pues que tiráramos para adelante vale usted en ese momento suscribe un contrato con soluciones de prestación de servicios de comisión para simplificar usted lo hace ya para el caso de que se produjera esa contratación por parte de las administraciones así es que finalmente se hace de alguna manera usted impulsó el que fuera soluciones la que fuera contratada por el ministro a ver puedo decir que sí quiero decir al final yo tenía una relación ya de bastante confianza por decirlo de alguna manera había demostrado digamos mi capacidad de trabajo y mi capacidad de llegar a donde decía que llegaba entonces se puede decir o puedo decir que sí que así es que digamos que en mi palabra pues sobrevalía por lo que pudieran tener otras ofertas a eso quiero también añadir que Soluciones de Gestión fue la única empresa de todos los ministerios que adelantó el dinero cuando en el estado de emergencia las administraciones contrataban y los ministerios contrataban y adelantaban el dinero sin tener una garantía vale eso quiero también dejarlo claro vale otra cosa le he preguntado claramente por si usted presenta esta oportunidad de negocio que también lo era para usted pero pero que el producto que vendía que era esta empresa tenía una gran solvencia ¿verdad? económica y técnica era así totalmente totalmente no solamente eso nosotros en origen y en destino hacíamos pasar un certificado un SGS a las mascarillas tanto en destino como en origen usted también facilitó el transporte no solo el suministro sino el transporte yo hice la gestión del transporte porque como en ese momento yo pertenecía digamos de alguna manera a la compañía Europa pues facilité que el coste del avión sin incrementar casi nada y además hay unas tablas que hicimos un Forensic que lo tiene lo tiene la empresa se puede aportar en cualquier momento si no lo tiene está incorporado perfecto pues en ese Forensic se dice que yo ahorré solamente por esos vuelos casi 13 millones de euros a la operación comparación con otras administraciones que contrataron vuelos al doble de lo que yo contraté de esos vuelos lo que usted ofrece a la administración es una empresa solvente que además se autofinancia es cierto que en los otros contratos en el estado se anticipaba un 50% normalmente ¿no? por parte de las administraciones aquí no es decir se autofinanciaba y el tema del transporte usted cobra por eso por estas gestiones no solo por la presentación de la oportunidad de negocio sino por facilitar esta empresa y estas condiciones ¿cuánto cobra usted? o sea ¿cómo se fijó el porcentaje suyo de la participación? bueno era un porcentual dependiendo de cómo quedara a final de la operación se hizo se hizo una regla de tres y se cobraba con un porcentual si no estoy equivocado cobré creo que como cinco millones y medio o cinco millones ochocientos o algo así usted lo cobra a través de dos sociedades MTM y Deluxe sí porque diferencié MTM que era con la que yo tenía relación directa con Air Europa que además era la que me pagaba la nómina y Deluxe que era otra compañía que también podía perfectamente cobrar a través de facturas porque tenía el cena de asesoramiento y de comercialización y todo lo que conllevaba eso bien no se discute en la causa usted tributó en sociedades lo que se discute es otra cosa pero eso ya ya se verá se supone que tributé mal pero tributé pague los impuestos si la pregunta margen de si tú todo bien o mal en todo caso fueron operaciones que se declararon correctamente en cuanto a la base imponible en cuanto a las percepciones esta es la cantidad total que usted cobró por relación del contrato con soluciones que representaría un 10% aproximadamente del volumen de contratación del orden de 57 millones sí más o menos fueron 53 al final porque con la ansiedad de que tuvíamos contratos en todos los ministerios hubo una negligencia importante en las llamadas de Koldo que eso era el que se encargaba de llamar a los ministerios y a las diferentes administraciones de repente una mañana nos encontramos con 8 millones y medio de correos en la cuenta a lo que llamamos al interventor de correos le decimos que qué ha hecho que qué es eso y nos dice que no nos preocupemos que ya nos mandan el contrato a lo que le decimos que no que no funciona así ¿Quién era entonces? ¿Quién estaba a cargo? de correos el señor Serrano ¿puede ser? Juan Manuel Serrano sí pero dice que le transfieren sin sujeción a contrato ninguno 8 millones de euros directamente a la cuenta de soluciones sí y ese dinero se devuelve inmediatamente porque no había contrato esa misma mañana creo que se devuelve ¿por qué razón se hace? ¿por qué razón se hace? pues por la ansiedad de pedir de seguir pidiendo mascarillas y de tener a todas las administraciones para obtener mascarillas y obviamente por un beneficio que al final pues pidieron bueno luego hablamos de eso este contrato de esta esta contratación de soluciones digamos se replicó en distintas administraciones ministerios puertos del estado adif ¿usted conoce a doña Isabel Pardo? sí ¿qué relación tuvo con ella? pues bastante importante intensa ¿también estas personas eran contactadas a través del señor Coldo el señor Ábalos? sí bueno sí casi siempre a través del señor Coldo pero todo el mundo sabía que llamada que hiciera Coldo estaba respaldada por Ábalos si no fuera así porque algún ministro o alguna presidenta o presidente de algún ente tenía alguna duda llamaba al señor Ábalos y el señor Ábalos refrendaba al segundo al señor Coldo estas instituciones o directores quienes fueren conocían de su condición de intermediario con relación a soluciones es decir usted era el interlocutor con relación a ellos sin perjuicio de las cuestiones logotécnicas que imagino que se trataría es decir la gente que contrataba con soluciones sabía que era una gestión que usted realizaba y que el señor Ábalos así lo lo disponía lo manifestó y lo disponía lo manifestó y lo disponía sí, sí lo que le disponía es que dio instrucciones sí, claro usted contrató también con el gobierno Balear y con el servicio penario de salud sí esto es así sí, sí también por por el mismo cauce bueno, ahí por el mismo cauce porque también se tenía una relación digamos algo más personal con el entonces presidente que era Víctor Ángel Torres ¿en relación personal de quién? en este caso mía me lo presentó Goldón en su momento y digamos teníamos una relación más personal luego hablaremos de algunas cosas además de esta oportunidad de negocio con relación a las mascarillas digo que usted ofrece al ministerio y que usted sucribe un contrato de comisión como ha reconocido hubo alguna otra se intentó obtener algún otro negocio en concreto le voy a preguntar por ejemplo con el ministerio de transición ecológica bueno estuvimos reunidos con el ministerio de transición ecológica con la ministra con doña Teresa Rivera se ha reunido usted personalmente con doña Teresa Rivera en varias ocasiones varias para aquí pues para un proyecto que teníamos que era la España vaciada que si queríamos convertir esos pueblos o esas zonas en pueblos temáticos con la condición de darle a la comarca o darle a los sitios más cercanos a esos pueblos mano de obra del lugar y aprovechar pues todas esas infraestructuras que había en desuso que se estaban cayendo o en muchos casos no en muchos casos los pueblos estaban bien poder hacer esos pueblos temáticos vale y no le preguntó doña Teresa Rivera que hacía usted allí ¿quién era? pues sabía perfectamente quién era porque ya iba ordenada esa reunión por el señor Avalos y por el señor Cuauldo vale y esa reunión es quien participaba además o sea ¿quién iba a organizar el tema de la España vacía? pues lo íbamos a hacer con Guacalúa que es una empresa de Javier Hidalgo y bueno él la lideraba en ese momento la liderábamos dos personas de Javier Hidalgo Javier Hidalgo y yo y en algún momento en Guacalúa que yo no estuve en esa reunión pero estuvo la señora Begoña Gómez ¿le consta que doña Begoña Gómez intervino en estas reuniones también con la Teresa Rivera para el desarrollo de este proyecto? en una por lo menos sí de la España vacía que yo no estuve en esa reunión pero en una por lo menos sí y su presencia que era con relación a Guacalúa que hizo también otras cosas ¿verdad? fuera de este proyecto bueno pero en otro caso usted no era una persona desconocida para esta ministra ¿verdad? para nada que también estaba citada de alguna manera esa reunión que había organizado con ocasión de la visita de doña Delci ¿verdad? así es vale siguiendo el íter que estamos siguiendo como guión también aparece en la agenda aquella el 17 de enero una referencia a don Alfredo Chirino ¿quién es don Alfredo Chirino? Alfredo Chirino es la figura de Alfredo Chirino es complicada no sé si era asesor o era jefe de gabinete entonces de Henry Ramos Ayud que era el partido del que tanto interés se tenía para para desarrollar lo del tema de la internacional socialista se dice en el informe de la UCO y vamos a enlazar con otro tema que es el tema de de la casa ¿vale? se dice que este hombre pudo participar algo en la gestión de la adquisición del chalé de Cádiz que interesaba al señor Avalos para nada el chalé viene por otro lado no tiene nada que ver este señor vale vamos a hablar del chalé antes de hablar del chalé porque digo por las fechas también usted sabe que se gestionó la obtención de un título de operador por parte de algunas empresas de hidrocarburos y que se le pidiera a usted que hiciera la gestión frente al ministerio bueno a mí se me pidió estoy hablando del 24 de diciembre del año 2020 aproximadamente la empresa Hack of Time que es justamente la empresa que compra que comprar el chalé pero ahora si quiere explicamos eso bien para que quede bien el contexto se me pide que si puedo hacer alguna gestión con el ministerio para conseguir el título de operador de hidrocarburos a lo que yo le digo que no lo sé y como no tenía ni idea hablo con con Coldo y obviamente pues él organiza la reunión más hay un correo dirigido al si no me equivoco al ministerio de industria poniendo sus participantes en esa reunión y en la que va esta empresa a la que luego a mí la hija de esta persona que va a esa reunión me da las gracias por la reunión que yo no voy a esa reunión esa persona quien es Leonor Leonor González Pano vale que es la hija de Carmen Pano Carmen Pano vale entonces se le pide a usted una gestión para la obtención de un título pero ¿de qué empresa? de Hacol Time de Hacol Time que es la empresa que compra el chalé vale y usted esa gestión la hace por en contacto a las partes y se es Coldo el que contacta con don Juan Ignacio de bueno hay un correo oficial de él que creo que también ha salido en algún sitio pero parece que luego la reunión no se tiene en el ministerio de industria sino que se tiene en el de transición ecológica sí así es usted sabe cómo se hizo ese trasvase es decir no porque y con quien hablaron del ministerio de transición ecológica no porque les pongo en contacto y yo me desentiendo de la reunión vale eh era esta empresa la que estaba solicitando un título de operadora sí no era Villafuel no 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 Villafuel es más esta empresa vendía a Villafuel en ese momento o sea esta empresa vendía a Villafuel sí pero no era operadora Villafuel no era operadora todavía ni Hacol Time Hacol Time era distribuida al por mayor vale eh tras esas es decir ahí se inicia una imagino una negociaciones pero la obtención de este título usted sabe qué pasó al final con eso no se obtuvo o no se obtuvo juraría que no se obtuvo porque esta empresa entró en concursos de acreedores vale entonces esta empresa que aparece más o menos temporalmente gestionando esta esta licencia eh por qué interviene en el tema cómo se produce la conexión para el tema de la casa de Cádiz que finalmente ocupa el señor Ávalos muy sencillo quiere decir nos hemos soltado varios pasos porque aquí tendría que explicar que que el señor Coldo y el señor Ávalos pues velos no hay problema no digo que aquí tendríamos que para llegar a la casa que aquí tendríamos que explicar que el señor Coldo y el señor Ávalos para entonces ya estaban recibiendo cantidad de dinero por mi parte luego le preguntaré por eso vale y en una de estas Coldo me dice que que si hay posibilidad de obtener alguna vivienda eh en la Costa del Sol para eh disfrute y y el estar del señor Ávalos y de su familia le digo que yo no pienso comprar ninguna casa a mi nombre pero le pide que la compre su nombre si si claro le digo que yo no voy a comprar ninguna casa a mi nombre que no lo pienso hacer eh y me dice que no es una casa para que quiere hacer un contrato de alquiler con una futura compra entonces le digo que que muy bien pero que yo no lo voy a poner a mi nombre a connotación de eso Leonor ¿por qué no lo quiere poner a su nombre? evidentemente porque yo no iba a poner algo a mi nombre cuando ya se le está dando dinero por otro lado vale luego le preguntaré sobre los pagos realizados vale a lo que le digo a Leonor que yo tengo una relación con ella de más de 20 años oye vosotros que estáis comprando cosas y que estáis haciendo inversiones mira me están pidiendo esto le digo la verdad le digo me están diciendo que si se puede comprar una casa que la alquila y que ahí es una opción de compra a lo que yo lo ven bien porque me dicen joder que mejor inquilino además con estas palabras que mejor inquilino que tener a a un ministro ¿tenían interés de alguna manera en tenerle como inquilino al ministro? pues entiendo claro vale si había ya intereses pues entiendo que había algún interés en tenerle como inquilino obviamente por eso se compra la casa es más Coldo me manda como 7 enlaces de idealista con diferentes casas para ver cuál de las casas y yo le digo yo no voy a elegir la casa que la elija el ministro y al final me manda un enlace con la casa elegida por el ministro en la que va Carmen Pano a ver esa casa y me manda un whatsapp diciéndome oye la casa la quieres con moles o sin moles y creo que le mando un whatsapp a él y le digo que si la quiere con moles o sin moles y me dice que con moles y el piano creo que a lo del piano le contesto pues eso es algo que quiere el dueño de la casa y no se va a quedar el piano era para para un hijo ¿no? el señor Bravo lo que tocaba el piano no lo sé la verdad bueno y por eso se hace lo de la casa entonces o sea se le compra para que la use él pero con un contrato de arrendamiento con opción de compra ¿y tenía liquidez en ese momento Hardcore Time que usted sepa porque ¿qué le dice doña Leonor o doña Carmen Pano? Leonor me dice que obviamente tenía liquidez quiero decir una vez que estaba funcionando muy bien la empresa además yo estaba trabajando también para la compañía les había presentado a un cliente y tenía liquidez de sobra quiero decir por eso ella me dice oye de qué manera o cómo podemos hacer para hacer más inversiones y yo le digo pues tienes esta oportunidad compra la casa y alquílasela pero luego esta empresa me ha dicho que entra en concurso sí como al año y pico o así entra en concurso usted tenía alguna como dice trabajaba con la empresa ¿en qué sentido trabajaba usted con esa empresa? les presentaba a clientes ¿y facturaba? ¿cobraba comisiones? sí, claro y facturaba y tenía contrato usted tenía había tenido una relación antigua ¿no? con doña Leonor o sea que tenía una relación personal me refiero la relación con Leonor es hace 20 años fue en mi novia y fue una relación de dos o tres años vale ¿sabe cómo acabó lo del título de operador de Hacot Time? ¿qué pasó? ¿y cómo en un momento determinado aparece Villafuel? pues el título el título operador de Hacot Time nunca obtuvo el título operador de Hacot Time y Villafuel obtuvo el título operador haciendo las gestiones que tuvo que hacer ante el ministerio creo que tuvieron varias revocaciones hasta que cumplieron con todos los requisitos que tenían que cumplir para ¿esas gestiones de Villafuel usted intervino en ellas? en ninguna ¿había cesado ya el señor Ábalos como ministro? julio ya que sí se ha cesado el 10 de julio del año 21 y en ese motivo y aparece una reclamación en ese momento por Hacot Time de unas rentas que se empezaban a deudar en el contrato de arrendamiento claro lógicamente el señor Ábalos es destituido como ministro obviamente ya no cobra lo que cobra como ministro quiero a lo mejor no hace falta pero quiero recordar que el señor Ábalos pues tiene creo que dos o tres mujeres varios hijos a su cargo varias propiedades con hipotecas pues se paga un alquiler que se paga por gusto en la costa del sol pues le dejó de pagarlo y por eso se le desocia ¿Usted conoce quién es don Manuel Salles carteller? Pues este señor es un señor que se dedica al tema de hidrocarburos también y que empieza a hacer negocios con el señor Cordó García ¿Este señor estaba vinculado a Villafuel de alguna manera? No lo sé ¿A su don Claudio? No lo sé porque yo a este señor nunca la he conocido ni le he visto sé que se juntó con con Cordó porque sé que han viajado a Venezuela y gente mía en Venezuela me lo han dicho sé que han viajado a México ¿Pero ha sido después de cesar ya en el ministerio? Sí creo que sí e incluso montarán un despacho me parece en la calle Velázquez Vale luego le preguntaré al final por las sociedades suyas portuguesas y la relación que tiene que trasciende algo de esta causa tiene que ver con el CETA5 todavía secreto sin prejuicio de que en su momento se ampliará esa declaración cuando proceda vamos a el contexto de la casa bien usted acaba de decir que se habían realizado algunos pagos mire para aclarar algunas cosas en el en el folio 160 del atestado aparece un cuadro vale en el que aparece no sé si bueno no sé si usted lo recuerda lo hemos visto sí lo recuerdo es un cuadro es una es una previsión que hace usted para explicar en qué consiste este cuadro y luego le pregunta por alguna partida bueno pues indique es el folio 160 lo que lo tengo es foliado así es estamos refiriéndonos al atestado del 8 de octubre del año 2024 vale es la página 160 de ese atestado ahí aparece un cuadro que elabora usted una hoja estel en el que habla de operación venta habla de 60 millones si es el tema de las mascarillas es el tema de las mascarillas se llama así el documento además mascarillas si es una planificación digamos que que hago pues un poco para ver que números salían más o menos sabiendo el volumen que estábamos teniendo y la venta de las mascarillas al precio que las estábamos poniendo aquí hay dos indicaciones que una pone el gran con una cifra de 2 millones y goblins con una cifra de 5 millones y pone casa no yo creo que son 500 mil perdona perdón 500 mil perdón 500 mil y pone casa vale la primera cuestión quien es el gran y quien es goblin bueno el gran en su momento es avalos la uco dice que el gran puede ser grandullón que puede ser coldo no además esto lo explico es un poco de chiste goblin hay una película que se llama los goblins de unos niños que entran en una cuba y sale un tipo grande un ogro un ogro y goblin lo llamaba a goblin a coldo no a avalos o sea que la mención del gran contra lo que digo para aclarar el informe de la uco el gran no es el grandullón sino que es el señor avalos y goblins es el señor coldo y aquí pone casa esta casa tiene algo que ver con la casa de la que hemos hablado la casa de cádiz no esta casa es una casa esta casa es una casa que es propiedad del señor avalos en la caja baja en la que está alquilado coldo y en la que coldo me dice que si de alguna manera se puede comprar la casa para el quedarse o sea quiere que le compre usted la casa a coldo obviamente que la pague usted si si y esta previsión de 500.000 pues eso era una previsión dependiendo como salían las cifras al final es una previsión que ellos habían pedido que al final no queda en eso no lo he preguntado por cuanto quedó pero es una comisión que pide 500.000 que pide los dos avalos uno pide dos millones señor avalos y goblins el señor coldo pide 500.000 que la pagó de unas comisiones que las pagué de mis comisiones que de las comisiones recibidas del contrato porque pone este es un documento que pone mascarillas ya hemos visto antes que una previsión de 60 millones al final fueron 53 que usted faturó como un 10% 5 millones y pico a través de MTM y de Deluxe y esta es una planificación de que de sus comisiones a su vez pagar a comisiones al ministro y al señor coldo es así y esta es la cantidad que le pidieron si por eso lo pongo en el cuadro y luego para demostrarles también porque ahí tuvimos una pelea grande por eso ya llega un momento en que le digo que además para hablar de esta historia le digo yo no soy el banco de España y ya os estáis pasando vale porque ya hasta entonces había retribuido de alguna manera bastante y no solamente con dinero sino con otras cosas vale ahora hablamos pero esta cifra y este cuadro para aclararlo esa es una previsión o sea no es una previsión sino que usted hace un estero con las comisiones que le piden pero no se le pagó esta cantidad usted llegó a comprar la casa de la cava baja no no porque es que no daba o sea de alguna manera se dice 500.000 es la comisión pero que se puede hacer efectiva comprándole usted la casa de la cava baja en la que dice el señor coldo como pago pero que es sencillo es que no daba que si hacemos los números de esos 60 millones de euros al final se facturaron me parece que fueron 53 que de esos 53 todavía hay 3 en el tribunal de París porque nos dejaron de servir un proveedor chino en el que se ha ganado el juicio pero todavía sigue ahí porque está insolvente el señor bueno nos engañaron y a eso hay que descontar los impuestos que tanto he pagado yo como ha pagado soluciones y han pagado los demás pero porque si usted cobró unos 5 millones 5.7 habiendo pagado un impuesto de sociedades y la suma de estas dos cantidades del gran y goblins pues suman 2 millones y medio pero que además lo dice para demostrárselo porque es que no se lo creía lo hubiera detraído un 50% no es que la mente del señor coldo y en este caso si era el señor coldo no le entraba que no daba se lo tuve que explicar como 20 veces y ya se lo tuve que escribir vale entonces de estas cantidades ¿cuál es la cantidad que aproximadamente ya ha dicho en otras cosas el dinero aproximadamente no 250.000 euros al señor ávalos y 100.000 euros al señor coldo más para darle otras cosas como en la casa de plaza españa ahora le pregunto por el tema del apartamento y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía el coldo para diferentes cosas entonces dice usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor ávalos no 250.000 euros que percibió el señor ávalos que percibió vale y 100.000 euros que percibió el señor coldo ¿cómo? en efectivo siempre se le pagaba en efectivo siempre eh enlazando con con esto en la causa pues se habla en el atestado pues de un primer pago en grandu grandu si es el señor coldo ¿no? seguramente grandullón puede ser 11.500 digo para hacerlo más corto o sea se aparecen pagos realizados a través de su hermano Joseba pagos que le ha realizado una tal arancha su granel arancha que entregas de dinero al legionario estas entregas eran las que tuvieron lugar fuera en Santo Domingo en Santo Domingo o sea el señor Joseba hermano del señor coldo se le ha entregado dinero en efectivo en República Dominicana si y él viajaba hasta el fin si claro solamente viajaba para eso vale solo viajaba para eso no tenía ninguna otra razón no ¿cuántos viajes realizó? porque me ha dicho si no me equivoco tres ¿y eran siempre para el señor coldo o iba también el paquete ahí del señor avaloso? siempre coldo repartía con avaloso todo lo que se le daba o sea que los viajes la cantidad que se recaudó fuera o incluso dentro no no lo fue toda para el señor coldo sino que también se recaudaba en República Dominicana para el señor avaloso sí y usted afirma y asegura y que se lo recibió efectivamente sí sí siempre que lo recibía me mandaba un whatsapp y me decía que estaba todo ok en ocasiones la entrega se realizó en su propio despacho por su propia oficina y a tal fin iba el tal Joseba o el señor coldo en alguna ocasión el señor coldo y en alguna ocasión en el propio ministerio ha llevado usted dinero al ministerio para despejar una cuestión que aparece en el atestado en el folio 140 del informe que he referido antes aparece un tal Jorge Jiménez y expresiones tal como que hay que seguir alimentando la máquina que la UCO interpreta que la máquina es el ministerio digo si podemos también clarificar de alguna manera esto para nada esto es tan sencillo bueno tan sencillo y que al final pues bueno lo explico Jorge Jiménez que hoy en día es el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela es un empresario venezolano en el que tenía una relación de amistad y empresarial en el que entonces tenía un equipo de fútbol en Venezuela y en el que entonces yo era dueño del Zamora que da la plaza de Reus me parece que es libre porque desaparece entonces cuando desaparece una plaza en una categoría pues se puede se puede acceder a ella o que se otorgue cumpliendo una serie de requisitos que son deportivos económicos y de posición en la categoría esa plaza me parece que salió a la venta en cuatrocientos y pico mil euros a lo que yo hablo con el señor Jorge Jiménez y le digo oye salí esta oportunidad mándame el dinero para esto y nos quedamos con un equipo ya en segunda B que la plaza la acogería el Zamora que además era el único equipo porque los otros dos equipos que la podían coger la habían rechazado y nos hacemos con esta plaza para estar en una categoría superior y poder acceder a la segunda A que es donde realmente está el dinero cosa que hace cosa que manda parte del dinero a mí y parte del dinero a la federación ¿vale? con la sorpresa de que ¿y para qué manda dinero a la federación? porque había que mandar una parte a la federación para digamos cumplir los requisitos de la obtención de la plaza con la sorpresa de que no lo rechazan y se le da la plaza a la Andorra del señor Piquet cosa que a mí me cabrea mucho y le digo que ¿por qué? siendo un equipo de inferior categoría al mío recién ascendido se le da una plaza que ni puede otorgar ni por méritos deportivos ni por nada solamente por un tema económico a este equipo se me dice que bueno básicamente se me dice que me calle que no proteste más a lo que una vez más vuelvo a recurrir a Colo y le digo oye mira ha pasado esto ahí él llama al CSD llama a Rubiales CSD es Consejo Superior de Deportes Consejo Superior de Deportes y a Rubiales y le dice oye es que ha pasado aquí bueno Rubiales CSD le dice que no puede hacer nada porque no es una cosa que ellos que saben que es un tema de la federación y Rubiales básicamente le dice que que bueno que lo dejemos así y que de alguna manera me ayudarán a tener dos equipos dos partidos o tres partidos de la absoluta de la selección absoluta femenina y de la sub-21 en Zamora para de alguna manera compensar que no se han dado la plaza yo puedo decir en la sala lo que digo bueno digo que se lo metan por el culo obviamente y digo que no quiero nada entonces a eso me llama el presidente Rubiales y me dice que no entienda que tal que no quiero que no quiero ni que me llamen ni quiero entender nada y que no entiendo por qué han hecho lo que han hecho cosa que luego bueno pues más adelante pues pude entender vale entonces el tema de Jorge Jiménez que de claro no necesitaban esa fuente digamos Jorge Jiménez para pagar ingresar la máquina era ingresar lo que ya teníamos ingresar la máquina de Zamora no ingresar la máquina de nada vale pero digamos que esto pasa en segundo plano la medida en que usted reconoce que tenía otras fuentes distintas con las que abonar las comisiones que se le solicitaban totalmente este señor no tiene nada que ver con las comisiones ni con nada de lo que se le pagaba al señor Avalo ni a Coldo ni a otras personas en el apunte el apunte que aparece al folio 146 de este mismo informe policial hay dos apuntes que es K10.000 y luego otro que es 2000R o R2000 K10.000 K10.000 es Coldo K10.000 es Coldo y 2000R pero también esto hay que explicarlo porque si no parece ese Rubén el comandante de la URCB esto parece se describe por la UCO como pagos recurrentes si pero vuelvo a repetir sobre todo el de Coldo es evidente porque es lo que más o menos se le daban 10.000 euros prácticamente todos los meses el señor Coldo si por lo que he dicho antes porque el señor Avalos tenía una serie de gastos que con su sueldo no le llegaba o sea que esta cantidad que pone K10.000 usted cree que luego Coldo repartía bueno repartía sí o sí porque además a mí me consta que en alguna de las veces que yo estaba en el ministerio le entregaba al señor Avalos y lo he visto había muchas veces que ya Coldo como que le hacía como digo esto como que le hacía como que era como un acto hacia mí como para que me fiara de que ese dinero se estaba entregando a quien se tenía que entregar también o sea para que usted lo viera sí básicamente y usted lo presenció sí claro y usted lo dio sí claro vale eh y el otro apunte puede ser Rubén a ver esto es esto tiene otra connotación que hay que explicar bien es decir hasta donde se pueda explicar yo por mis viajes a México y por mis viajes a Venezuela eh y por una serie de cosas eh yo actúo eh con la UC2 para darle una serie de información podemos recordar que la UC2 es una unidad de antiterrorismo y creo que ahí no tengo que decir nada más porque ya estaríamos a lo mejor hablando de un tema de seguridad nacional eh y lo que se le daba a Rubén todos los meses era para que me para que me diera dispositivos eh telefónicos eh encriptados para mi seguridad y el poder hablar seguro tanto con él como con la unidad es decir no se entrega dos mil euros al comandante de la Guardia Civil para su sueldo para sus historias se entregaba para que me diera dispositivos para mi seguridad y la seguridad de la unidad y de manera tan recurrente era necesario todo lo que me hacía cambiaba dispositivos cada mes usted viajaba al exterior cada mes pues a Venezuela una vez al mes y me tiraba seis, siete días por un año y medio y a México Colombia y otros países pues casi volviendo de Venezuela y cada vez que viajaba cambiaba de teléfono sí incluso en el país ¿y por qué pagaba usted los teléfonos? pues por algo muy básico quiero decir creo que está demostrado por algo muy triste que hemos vivido hace poco porque tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil no tienen medios suficientes o no se los da el Ministerio del Interior y recurren en este caso pues a gente como yo para poder tener esos medios pero no como solamente esto es que yo he comprado un dron a la unidad a la UC2 yo he estado en Logroño con el GAR en unas historias especiales y disparando con el GAR yo tengo una medalla que me ha dado la UC2 que está en el BOE por méritos que he hecho y por cosas que he hecho de antiterrorismo vale toda esta relación se sitúa en ese contexto con Rubén por supuesto igual que tengo relación con la CIA y igual que tengo relación con el FBI a través de la UC2 ¿te ha abonado al señor Rubén Villena para que le alerte de la asistencia de esta causa o de otra o cero y dar acciones a título personal que no tenga que ver con ese contexto de colaboración con la UC2? no y ojalá lo hubiera hecho porque entonces no hubiera tenido que vivir el episodio triste que viví en mi casa con 38 personas de la UER civil como si fuera un terrorista poniéndome la escopeta y a mi mujer en la cabeza y dejando a mi hija como la dejaron en la esa que igual podían haber hecho con el señor Pujemón cuando fue a Barcelona bueno es que es muy triste es muy triste mire seguimos avanzando en el contexto de estas contraprestaciones que la contraprestación ya lo ha explicado las que se refieren a las mascarillas y hay otras ¿se le pedía constantemente atenciones o regalos o algunos? pues bastante por ejemplo el famoso piso de Plaza España Jessica como he dicho anteriormente el de Torre Madrid a ver explique que este piso de que va bueno pues hay poco que explicar quiere decir el señor Ábalos tenía una relación extramatrimonial se me pidió que si podía pagar ese piso le dije que sí y pues no hacerlo yo una vez más directamente igual que me negué a hacerlo de la casa de Málaga o Cádiz donde está el término municipal pues se lo dije a mi socio que es Alberto Esculano y que lo pagara él y así se hizo hasta el momento en el que ella o él se cansa y me costa que ella le amenaza a él con diferentes cosas me parece que se suscribe un contrato de arrendamiento ya en el mes de marzo del año 19 ya se había hace poco tiempo de volver del viaje de México le pide el señor Ábalos así expresamente que quiere una casa para esta señora y ustedes disponían de y por qué esta quien la elige de alguna manera la elige ella no es que es una casa que elige ella la elige ella y usted le pide o al señor Escolano que se lo quiera parecer que suscriba un contrato de arrendamiento de esa casa ese contrato de arrendamiento se suscribe en el mes de marzo y dura hasta el año 22 pero llega un momento en que se dejan de pagar las rentas puede ser que abonaran aproximadamente una renta mensual de 2.700 euros mensuales y que se pagaran unos 88.000 euros no sé la cantidad total pero sí 2.000 y pico euros por los meses que fueran por la cantidad que salga además eso está eso está ahí plasmado quiere decir lo que haya sido eso Dani ¿por qué se deja de pagar la renta en un momento determinado? porque ya llega un momento en que estoy cansado de ya le digo que se ha acabado la historia porque se prolongó el contrato incluso después del cese del señor Ávalos en julio del año 2021 y la renta se ha dejado de abonar en el mes de septiembre tiene algo que ver con el cese pero se pretendía después prolongar de esa situación no no es que se pretendía prolongar pero al final también estamos hablando de una tercera persona que no tenía digamos culpa de nada y que ya el señor Escolano que les tenía ahí pagando vale esta cantidad de la renta abonada al señor Ávalos era adicional a los pagos que se habían realizado me ha dicho adicional era pero que digamos no era con no se sumaba a lo que se pagaba se pagaba porque era algo más vale siguiendo con los pagos le voy a preguntar por algo un poco más sensible sin perjuicio de desarrollo ulterior vale pero además de para sí para el señor Coldo y el señor Ávalos en alguna ocasión se le pidió dinero para otros sí pero no sé si en esta causa sí la contestación es así bueno si puede explicar qué otros pagos realizó usted a petición del señor Coldo pues el señor Carlos Moreno jefe de gabinete de la ministra Montero don Carlo Moreno Medina explique mínimamente en qué consistió se le pide un favor para una compañía que teníamos que se llama Pilos Real Estate en el que no llegábamos a un acuerdo con Hacienda y se le pide acuerdo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento que nos hagan algo porque nos iban a embargar bueno se hace se hace la gestión obviamente el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa que es la ministra Montero y que si ella autoriza pues que que hacen el movimiento se nos concede el aplazamiento de PILOT se había denegado hasta ese momento había habido trabas bueno nos estaban pidiendo un aval que no se podía entregar en ese momento para cualquier aplazamiento piden avales y estábamos dando otra serie de cosas que no era el aval otro un calendario de pagos y otra serie de cosas que no era el aval y y no se permite hasta que interviene pues se interviene y se desbloquea la situación y finalmente se concede el aplazamiento ¿verdad? sí bien ¿y qué pasa? no pasa nada en ese momento sinceramente no pasa nada en ese momento pero como al mes o dos meses tampoco recuerdo muy bien la fecha Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice oye joder tendría que tener un detalle con Carlos que está buscando un piso tal y le digo no tengo ningún problema dime qué necesita o qué quieres y ya está y bueno se me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Koldo a lo que me dice que no que lo entregue yo a lo que le digo que no y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio que hay un bar como una reunión quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno ya todo sí bien más otros otros pagos a instancia pues el señor Víctor Ángel Torres por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias ¿qué percibió? ¿alguna cantidad? aquí me niego Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado y menos otro contrato que depende de él porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía yo ahí me niego y le digo que no a lo que me dice que si no lo hago que vamos a tener problemas y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas que si no menos mal que tenemos como bien he dicho los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas otra cosa es que en algún sitio se hayan mezclado o que en algún sitio hayan querido decir que nuestras mascarillas son falsas pero esta solicitud la hace el señor Colgo entonces y usted ya se niega ¿y quién más? y a Santos Cerdán y a Santos Cerdán en la misma práctica que al señor Carlos Moreno se le dan 15.000 euros ¿pero por qué? ¿qué ocurre? bueno porque parece no estábamos viendo una licitación con una constructora que prefiero no decir del nombre el nombre Colgo me dice que que no nos metamos en el terreno de que hay cupos me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán entonces que ha habido que hay mucho cabreo que hay mucho enfado que se ha liado muy grande y yo ¿qué culpa tengo? nos habéis dicho que tal y hemos ido a esa licitación y bueno pues al final por digamos por contentarle de alguna manera pues es algo que se saca de la manga yo creo él pero obviamente y ciertamente en el bar que hay enfrente que parece que siempre era la misma práctica pero es que es así en el bar que hay enfrente de de Ferraz viene el señor Santos Cerdán que además si las cámaras no las borran se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán entro yo y entra el señor Coldo y en ese bar se le entrega se le entrega al señor Coldo el sobre y se lo da al señor Santos Cerdán ¿con qué cantidad? 15.000 euros lo de los cupos ya se explicará si le parece en otra ocasión bien por seguir avanzando queda explícito en la causa las gestiones que usted realiza con el Europa para el tema del rescate o sea usted intervino activamente en la gestión de este rescate está documentado eso lo reconoce es así tenía una condición además de asesor ¿no? así es en Europa usted se acabó reuniendo con don Pedro Saura y todas estas personas que aparecen en las comunicaciones sí ¿sabe por qué se cambió en algún momento rescate de la SEPI y luego por ICO y después por la SEPI? bueno había yo creo que no sabían ni ellos cómo hacerlo quiero decir había conversaciones muy tensas con la ministra Calviño y con la ministra Montero era una situación límite quiere decir la compañía estaba en una situación límite no solamente con los trabajadores sino con los lesores porque estaban amenazando de que retiraban los aviones y que embargaban todo entonces bueno pues todos los días básicamente teníamos reuniones con todos ellos ¿había cierta tensión porque se demoraba la cosa? tensión había muchas no cierta muchas muchas porque había muchos pero al final son 50.000 trabajadores directos e indirectos lo poco que pudimos rescatar de sacar del ERTE a trabajadores para hacer los vuelos de las mascarillas que incluso sacamos a trabajadores del ERTE para hacer esos vuelos pues el resto estaban pendientes de un hilo a lo que además el gobierno declaró a Air Europa como una compañía como compañía estratégica que es lo que motiva el rescate de alguna de las maneras ¿no? se ven las comunicaciones es decir estas gestiones se realizaban en el contexto de esa relación que usted tenía ya con el ministerio ¿verdad? sí porque parece como que les iban dando cuenta ¿no? que el minuto al minuto casi de lo que estaba pasando ¿no? y se cocían por si fuera bueno es que había mucha tensión y había mucho interés quiero decir al final se estaban jugando mucho ¿sabía el presidente del gobierno el que usted estaba realizando esta gestión? obviamente para Ávalo el señor Ávalo recibía 5 o 6 llamadas del presidente del gobierno todos los días era su todo era todo era el jefe de campaña era el secretario de organización era el ministro del ministerio más importante de este país era su consultor por decirlo de alguna manera obviamente además a mí nadie me oculta en las reuniones eso lo iba a decir usted es explícito e incluso se reúne con don Pedro Saura que la secretaria de Estado pero no solamente con Pedro Saura me reúno con Mauri en AENA con el presidente de AENA me reúno con el señor Ávalos 20 veces en el ministerio por este tema me reúno en casa del señor Ávalos en casa particular del ministerio en la que le otorga el señor Ávalos en casa del señor Ávalos con el señor Ávalos por este tema Mire, vamos a a pasar finalmente al tema sin prejuicio de las preguntas que quieran hacerle al tema de las sociedades portuguesas que tiene relación indirecta con esta causa a través de The Hat of Time y de la gestión que hemos visto que se hace por la obtención de los hidrocarburos si puede explicar mínimamente usted tiene dos sociedades portuguesas es sencillo hay una sociedad que se llama Amorfera Audaz y otra sociedad que se llama Proeza Encontrada Amorfera Audaz la sociedad que facturaba a las comercializadoras del tema de hidrocarburos digo facturaba y tenía contrato que esa sociedad ha pagado todos sus impuestos en Portugal además en el momento que se pueda que se entregue toda la documentación de la compañía tanto contable como la que se tenga que entregar y Proeza Encontrada no tiene nada que ver con el hidrocarburos es una compañía que tiene contratos privados entre ellos un contrato con una empresa que le compra a Telefónica España un contrato muy gordo de antenas de móvil en Uruguay vale entonces la que tiene relación es Amorfera Amorfera Audaz es la que tiene muchas gracias ¿en qué concepto has facturado y para qué y por qué? pues en el concepto de presentación de clientes y conseguir clientes para las compañías ¿usted sabe a qué empresas ha facturado y por qué? es decir ¿y sabe si existe relación entre ellas? yo he facturado a Salamanca Fuel he facturado a he facturado a Canary Canary Island Salamanca Fuel Canary Island ¿cómo contactaba con estas sociedades? bueno con estas sociedades a través de una persona que se dedica al tema de hidrocarburos que lleva ya muchos años en el tema de hidrocarburos quiere decir yo al final no llego al tema de hidrocarburos por hack of time quiere decir yo desde el año 2008 tengo un contrato con una compañía que se llama George's Eye Energy World en el que se compran dos bloques de petróleo en Nigeria el 258 y el 295 del que somos propietarios que es un despacho de abogados de Madrid que se llama Benel que el director es Juan Pablo Paricio quiere decir mi relación con el petróleo no viene de hack of time ni de Villafuel viene de mucho más atrás y mi relación con Venezuela viene parte de ahí que también es vinculada con el tema del petróleo tengo mucha derivación y muchos contactos en el mundo del petróleo y usted ponía en contacto a estas distribuidoras con estas empresas que podían suministrar esa es fundamentalmente su intervención Villafuel ¿qué relación tiene usted con Villafuel? bueno, con Villafuel tenía una relación a través de Claudio Rivas porque Carmen Pano digamos me presenta en su momento a Claudio para temas de inversión y temas inmobiliarios es tan así que Claudio Rivas me compra el 50% de los restaurantes que hemos hablado antes de las cuatro torres en los que Juan Carlos Cueto llega a hacer una financiación y se le devuelve el dinero y tengo relación con Villafuel a través de Claudio Rivas con su hermana que es la dueña de Villafuel ¿para qué? para poder suministrar con el título operador el poder traer barcos de producto sobre todo diésel que se denomina 10 PPM a España y tenemos reuniones pues con Q8 que es otra operadora con Resor con diferentes proveedores con proveedores y refinerías en Turquía con otra serie de proveedores para poder traer a través de Villafuel y el título de operador de Villafuel esos barcos y podría introducir ese combustible en Exolum que era la antigua CLH Bueno, eso sí nos permiten como es una causa que está secreta y que no tenemos toda la información sino que obviamente que ya le ofrecemos prestar una declaración con el mismo método que hemos hecho hoy y yo por mi parte pues creo que hago todas las preguntas que tiene previstas Conteste por favor a las preguntas si así no sea a las preguntas que le va a formular el señor fiscal Con la ley y señoría vamos a ver vamos por el principio de la declaración usted ha comenzado hablando de sus relaciones tanto con México como con Venezuela las gestiones que usted hizo primero en México el tren este de la Riva Maya o tren verde como se llame y luego con Venezuela usted en estas gestiones que usted hacía allí hacía usted que sacaba cambio aparte bueno de su condición de consultor o de la titulidad o de consejero de Europa Pues en las gestiones de México absolutamente nada obviamente obviamente no lo hacía como una ONG lo hacía con un interés quiere decir obviamente haciendo esas gestiones tanto con México como con Venezuela yo iba a obtener luego un interés ¿cuál es ese interés? pues al final yo estaba llevando a un ministro del gobierno de España a un país como México para hacer una serie de trabajos en el que yo luego pues seguramente seguramente no yo me beneficié pues por ejemplo con un contrato de construcción que se nos dio en Zumpango en un municipio de México de EFE para hacer vivienda social entonces obviamente yo sabía que haciendo esas gestiones de alguna manera luego me iba a beneficiar pues con otra serie de contratos y con otra serie de contactos que yo tenía en México porque me daba notoriedad bien ahora ya centrándonos en los pagos usted ha hablado en la pregunta de su letrado es decir las 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 ha preciado alguna de las cantidades que pagó tanto Ábalos como a como a Coldo Carriza y Guerre ¿no? a por ver en qué fecha aproximadamente empezaron estos pagos y a raíz de qué pues esos pagos empezaron como volviendo de volviendo de México más o menos como al mes o dos meses de volver de México y en concepto de qué pues al principio empezamos pues como acabo de explicar diciéndome Coldo oye joder que el jefe necesita tal que si le haces un si tienes un detalle pues vamos a poder conseguir más cosas si vas a poder te van a poder otorgar más historias va a estar más pendiente de lo que le pidas al final digamos favores por llamarlo de alguna manera sí y cuantificarlos podría cuantificar es decir usted ha precisado únicamente bueno en el cuadro este que aparece en las mascarillas que he pagado 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Coldo Carriza yo creo por contestar a su pregunta señor fiscal yo creo que quitando las mascarillas en un total se habrá dado al señor Ábalos quitando las mascarillas se le habrá dado al señor Ábalos unos 400 y pico mil euros más y al señor Coldo unos 200 y pico mil euros más ¿eso en todos los conceptos o solo en el metálico? en todos los conceptos es decir o sea incluiríamos no perdón perdón en el metálico el metálico quitando no estoy contando la casa que se le pagaba a Jessica y estoy contando pues por ejemplo algo personal que me pidió Coldo como es pues la inseminar el tratamiento para que su mujer se quede embarazada o contando una moto que se le regaló al señor Coldo un vehículo que se le regaló a la esposa del señor Coldo usted también ha indicado los pagos que se hacían de forma recurrente a Coldo que eran unas cantidades de en torno a los 10.000 euros 11.500 en las primeras anotaciones usted dice que estas cantidades se repartían entre Coldo y entre Ábalos usted sabe la proporción que existía usted le entregaba primero se lo entregaba en ocasiones a Coldo y en otras ocasiones era su hermano a Joseba y en alguna ocasión disculpe en alguna ocasión sí lo entregaba en el ministerio y se lo entregaba directamente a Coldo que se lo daba al ministro no es el acuerdo que entre ellos internamente tenían respecto a los pagos en metálico habitualmente usted de donde obtenía el metálico que empleaba en estos pagos bueno pues al final en el negocio de la construcción que es el mío principal y de la promoción hay mucho metálico básicamente de ahí y con esto permite los pagos respecto a la gestación de los de los contratos de estos COVID de las mascarillas usted ha hablado al inicio bueno como empieza su relación con Juan Carlos Cueto y el cómo y el cómo bueno cómo se llega a plantear esta opción al al ministerio de transportes al señor Ávalos ¿se plantea usted ya directamente la oferta de soluciones? Bueno llevo llevo primero hablo con el señor Cueto le digo ahí esta oportunidad él me dice bueno vamos a verlo ¿tenéis los contactos en China? le digo que sí que tenemos los contactos en China él me dice que puede aportar también tema logístico y sobre todo muy importante financiación porque había que adelantar los pagos tenemos una reunión en el ministerio y se presenta la oferta quiere decir nuestra oferta no era la única en ese momento había otras ofertas así no lo transmiten por eso también en la oferta se presenta que el condicionante de adelantar el dinero lo acepta digamos en este caso soluciones de gestión usted sabe que en este caso vamos que cómo se gestionó estos pagos estos anticipos de dinero tanto por parte de Adif como puertos del Estado que hicieron un depósito en Bank Inter ¿no? todos estos pagos se depositaban y cuando se traía parte de la mercancía se iban digamos como despignorando por decirlo de alguna manera bueno si eso se iba pagando según iba llegando la mercancía se iba desbloqueando las cantidades dentro del ministerio su relación era directamente concretamente en el caso de las mascarillas con Ábalos y con Colto García y Zayorre ¿con alguna otra persona más usted se relacionó? no ¿con Sánchez Manzanares? ¿usted no tuvo no intercambió una serie de correos con esta persona? con Sánchez Manzanares es Álvaro Álvaro Sánchez Manzanares vale con Álvaro tenía una relación antes de las mascarillas personal es decir con Álvaro a través de lo que ya estábamos estábamos viendo con Colto y tal me presenta Álvaro y con Álvaro yo tenía una relación personal porque le digo en un momento dado que si podemos tener en algún puerto en algún puerto del Estado de España si podíamos tener o si podíamos licitar de alguna manera a lo que se llama suelo franco suelo dentro del puerto que llegara la mercancía y que hasta que tú no lo sacaras del puerto pues no tienes que pagar aranceles ni tienes que pagar ningún tipo de tributación se nos pone se nos hace la gestión se pone a mirar y nos dice que no hay suelo disponible esa es la relación que tenía con Álvaro y por eso tenía una relación mucho más cercana con él bien únicamente en el que no hay las mascarillas únicamente fue con esta persona con la que tuvo relaciones o tuvo también algún otro tipo de relación con el que entonces era subsecretario del ministerio con Manuel Jesús creo que se recorda que se llama Gómez no Manuel Jesús no Manuel Jesús Gómez García no con quien sí tenía la relación también directa era con el presidente de Correos con el presidente de Correos bien y con Isabel Pardo de Adif concretamente con Isabel Pardo con relación a la contratación ¿mantuvo algún contacto con ella? bueno cuando Coldo igual la llama para decirle que tienen que hacer un pedido en más calles y tal pues Isabel me manda un whatsapp y me dice oye Víctor explícame un poco más esto porque ya sabes como es Coldo que llama como una ametralladora y le digo explícame las necesidades que tengáis decirnos para hacer los pedidos porque en ese momento también hay que saber o entender que era una guerra en China quiere decir había países que robaban la palabra robar está mal que pagaban más dinero para llevarse las mascarillas de otros países quiere decir era una guerra absoluta entonces nosotros pudimos conseguir lo que conseguimos pues a través de los contactos que teníamos en China y luego era digamos una manera de distribuir a las diferentes personas o diferentes entes o administraciones que nos ponían en contacto bien usted vamos también en la contratación con soluciones también se fijaba la logística con Aero Europa ¿eh? y soluciones es tipo una una cantidad no solamente con Aero Europa con Ibella también pero usted bueno sabe realmente llegó a efectuarse únicamente un único viaje con Aero Europa no no con Aero Europa no no para nada con Aero Europa fácil fácil se hicieron más de 10 viajes a Shenzhen fácil más luego los viajes a Canarias y a Baleares que si no era solamente llegar las mascarillas desde China aquí sino luego llevar las mascarillas de aquí a Islas Baleares o en este caso a Canarias ¿no hubo un problema con las autoridades chinas que a determinadas compañías no las dejaron operar a partir de los primeros de abril efectos del transporte de mascarillas y tuvo que salir a Iberia? no no fue así fue que Aero Europa bueno todas las compañías para volar a cualquier país tienen que pedir permisos en espacios aéreos dependiendo de donde vaya sobrevolando el país pues hay diferentes espacios aéreos entonces tienen que pedir diferentes permisos a diferentes países Aero Europa no tenía permiso para no se que país que se había revocado o se había voy a decir la palabra caducado esta maldicha entonces lo que hicimos es solicitar ayuda al ministerio de transportes para que varios de esos vuelos cuando hubo este problema se denominaran de alguna manera vuelos diplomáticos y así fueron que constan los vuelos vamos ahora con el tema de la casa de la alcaldesa a mi no me queda claro porque hubo en primer momento un intento de operación que en la que intervienen concretamente Enrique José Rodríguez Guillén y Alfredo Chirino Chirino y una tal Catalina creo que recordar una tal Cátino que son los que hacen una primera visita a la casa de la alcaldesa es que jamás han ido a la casa de la casa no le mandaron unas fotos y un vídeo y no lo lo puede decir el propio dueño de la casa la única persona que ha ido a ver esa casa es Carmen Pano y estas personas no llegaron a señalizar la casa ni nada o sea únicamente fue con Carmen Pano y Hava Gotten la que compró este inmueble es decir este inmueble hecho que fue elección de Ábalos elección de Ábalos después de mandar como siete anuncios de idealista bien Ábalos pagó el alquiler de este inmueble a mí me costa que por lo menos tres meses cuatro pagó a mí me costa sí es decir digamos usted lo que hizo aquí en este caso digamos que fue la gestión aquí del buscarle una casa pero vamos simplemente o sea que no el vamos darle fino de alguna manera el para nada el que disfrutara de forma digamos de forma gratuita ¿no? bien un momento vamos a ver respecto a la hoja esta Excel que usted se ocupó si intervino en su portátil en la que se establece las previsiones de gastos tanto de beneficios de la compra y los gastos de venta bueno hizo un desglose de determinados gastos de transitario avión carguero charter tal ya indicado a quien quien era el gran y quien era el goblins pero también cita una serie de personas ¿no? habla de una previsión de un pago de 200.000 a Bernardo Bernardo es una persona que intervino en la operación que al final no hizo el contacto quiere decir no nos pudo vender las mascarillas y por eso no se le bonó bien ¿Cristian? Cristian lo mismo Cristian intervino es otra persona que intervino en la operación igual no es decir son pagos que nos hicieron finalmente ¿no? ahí en esa lista hay Israel me parece Israel Pilar que él sí intervino pero él ya luego cobró por parte de los proveedores que él le aportaba quiere decir el acuerdo al final llegó a un acuerdo con los proveedores que aportaba él sí cobró y Fadi que también cobró creo que viene ahí en la lista pues falta pues Fadi es otro un señor libanés que también cobró con factura y contrato el contrato con Israel Pilar y usted previamente que tenía relación con esta persona que la conocía pues a Israel Pilar lo conocía de tiempo él tiene una empresa de como de informática de suministros informáticos es más yo fui asesor de su compañía y he sido pagado por su compañía por la compañía de Israel Pilar Israel Pilar aportó muchos contratos muchos contactos también en China J.Core es Juan Carlos Cueto ¿no? sí volarque ¿qué intervención tuvo aquí? volarque es la empresa financiadora la empresa de Juan Carlos que es la que financió digamos la operación bueno y luego ya finalmente Inigo Rota Eche bueno el administrador de soluciones el administrador de soluciones ¿no? bien le voy a hacer una cuestión no figuro en las actuaciones es decir pero bueno ha perdido información sobre ello ¿no? se ha hablado de un alquiler de una casa en Marbella en el verano del 20 sé perfectamente sé perfectamente la casa que hice usted he estado en esa casa sí pero si la pregunta es si yo he pagado esa casa no no la pago usted usted no tuvo nada que intervenir vale perfecto muchas gracias bien vamos con Rubén Villalba ¿no? usted dice bueno que le hacía una serie de pagos recurrentes por la utilización de bueno que le facilitaba teléfonos ¿no? sí básicamente vamos a aparte de esto es decir usted le le hizo otro tipo de prestación de servicios Rubén ¿a la prestación? como el bueno pues el hacer una una búsqueda de micrófonos o en tanto en en su oficina en Antonio Maura como en sus vehículos ¿no? ¿algún tipo de intervención de ese tipo? la intervención en mi vehículo no la hizo Rubén la hizo el hermano de Colo Joseba y la intervención en mi oficina si la hizo Rubén ¿vale? y si alguna prestación más se puede decir que cuando se marchó a la embajada de Venezuela me pidió para regalar no sé si fueran dos mil o tres mil botellas de vino que además no se ocultó para nada porque se mandó a su casa a su domicilio particular desde una bodega de de toro que era patrocinador del Zamora pues sí pues lo que se hizo que no lo pidió como porque le iba de agregado de agregado de defensa me parece a la embajada o agregado interior entonces bueno como como para dar un un pues esto un regalo o como o un si como se llama un joder es que no se bueno para dar un detalle a pues a las a la gente que fuera yendo a la embajada y tuviera contacto con ellos además de esto le pidió si le podía facilitar informaciones relativas al 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 inspector de hacienda que en aquel momento le estaba haciendo una una inspección en en Zaragoza ¿no? eso no es así ¿cómo fue esto? ¿se lo puedo explicar? a mí se me dice que ahí ya teníamos una digamos una relación ya muy tensa y por no decirlo mala se me dice que 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 coldo con este señor han llegado digamos a un acuerdo para hacerme una inspección que tenga mucho cuidado con este señor con Raúl Gurillo porque es el inspector del caso que ha tenido muchos problemas y que por eso se le echa de palma a Mallorca y recarga en Zaragoza que es su plaza y que me va a hacer la vida imposible ¿vale? a lo que yo le digo a Rubén oye Rubén está pasando esto vosotros me habéis dicho que cualquier cosa que os informe si me podéis decir al final este señor por dónde va o por dónde viene o lo agradecería nunca se me dice nada ¿vale? jamás se me dice nada de este señor a lo que yo voy a las tres citaciones que me hace este señor y casi más que preguntarme por la inspección de hacienda que teníamos estaba más interesado por el viaje de Dersi y por Ávalos que por la inspección de hacienda bien vamos ahora con el que ha planteado su letrado el tema de las sociedades portuguesas usted está vinculado tiene vinculación con la atmósfera de Budaz ¿no? ya soy el gerente que es el gerente en fin y ha indicado es decir para quién a quién facturó a Salamanca y a Cane hay otra serie de sociedades que están vinculadas a otras personas que son socios suyos ¿no? Diastapia Serrano Costumero Moreno García y Escolano Marín ¿no? como que tal se las voy a citar es decir usted el conocimiento de Etapim Bisel Fenosférico Unipersonal Brava Percepão Cubo Flamejante Agarrobio y Proezen Contrada ¿estas sociedades hicieron lo mismo que hizo usted con la atmósfera audaz? es decir ¿facturaron sabes y facturaron a sociedades vinculadas al negocio de hidrocarburos como hizo usted con la atmósfera audaz? Ninguna de esas sociedades bueno primero no conozco la sociedad sí conozco las personas solamente de esas sociedades vinculadas al tema de hidrocarburos facturó Javier Serrano porque yo le dije que facturara con una de sus sociedades para que luego se hiciera un pago a una sociedad que tenemos que se llama PRM que era la de los coches de competición vale y Alberto Escolano que también le dije que hiciera que cobrara creo que fueron dos facturas de una de las sociedades que he nombrado antes pero ninguna de las otras sociedades ninguna de las otras personas ha cobrado absolutamente nada del tema de hidrocarburos bien y estas sociedades se han utilizado de alguna manera es decir para bueno pues las ganancias que hubieran derivadas de las comisiones de soluciones de gestión para el utilizar digamos para traspasar los fondos que hubieran en España a estas sociedades y depositarlos en Portugal no para nada al revés de Portugal se mandaba el dinero a España para hacer inversiones es más también se ha escuchado que había despatriminalización mía o en algún informe viene que había despatriminalización mía de que yo estaba mandando cosas a Portugal y es al revés todo lo que ha tenido la atmósfera de hogar se ha vendido o se ha traspasado de alguna manera a España bien y ya ya para terminar con relación a Europa es decir la intervención que usted tiene aquí es y lo que tiene contacto es directamente a través de José Luis Sábalo de las negociaciones con alguna otra persona que hubiera participado en la digamos en la gestión del rescate de Europa vinculada al gobierno o a la administración en la gestión participó la señora Carviño participó el presidente de SEPI participó la señora Montero obviamente está en conocimiento del presidente el Saura y yo creo que en la de más porque Mauri presidente de AENAS no es que participara es que de alguna manera se le informaba pero no tenía una participación digamos directa se le informaba porque en ese momento Europa tenía deudas con el aeropuerto por el tema de handling y por alguna cosa y se pedía aplazamientos digamos su relación era con José Luis Sábalos no era contactos no eran contactos con otros conocíamos otras personas yo tuve yo tuve reunión directa con la señora Carviño para el rescate y con Javier Hidalgo y sí tuve reunión directa en el Ministerio de Economía y con la señora Avalos luego hubo una videoconferencia con la señora Montero que también estuve pero fue videoconferencia no fue reunión presencial y usted estaba solo o estaba acompañando siempre estaba acompañando una cuestión el tema de los contratos con Canales y Baleares la gestión de estos contratos también fue por parte de fue realizada intervino usted intervino Coldo Carriza Aguirre el 100% de los contactos era Coldo y luego básicamente yo cogía relevo en muchos de ellos de seguir la gestión de seguir la gestión pero vamos el abrir el digamos 100% el contacto con la administración fue Coldo Carriza Aguirre y le comentó decir las personas con las que había contactado directamente y más me pasaba en muchas ocasiones si no tenía el teléfono el teléfono y yo se lo pasaba a Inigo Rotaech para que hiciera la gestión para que hiciera la gestión bien luego posteriormente hubo se realizaron gestiones por parte de Coldo Carriza Aguirre tanto con el Servicio Canario como con el Servicio de Balear de Salud para la venta de test PCR de las creo que son Eurofins y Megalabs que son sociedades a las que están vinculados algunos de sus socios Ignacio Diastapia y creo que el otro es Colano puede ser o Serrano Serrano ¿Usted tuvo algún tipo de intervención o participación en eso? Ahí no interviene Este fue Foro Coldo y sus socios Sí Pues ya para terminar usted ha declarado aquí a instancia voluntariamente es decir que ratifique su voluntad o su intención de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante el central número 5 como ante la sala de lo penal del del Tribunal Supremo donde se sigue la causa especial 20.775 de 2020 a efectos de comparecer todas las veces que sea no solo a instancia suya sino a instancia del 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 órgano de instrucción comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas al menos por el juez y el fiscal ¿Manifiesta usted su disposición? Manifiesto mi disposición y colaboración Perfecto Muchas gracias Pues yo por mi parte de mi únicamente la señoría interesaría deducción de copia testimoniada de esta declaración que sea remitida tanto al juzgado central de instrucción número 5 para su incorporación a diligencias previas 147 barra 24 y a la sala de lo penal del Tribunal Supremo la causa especial 20.775 barra 2020 Por mi parte ya hay más preguntas más cuestiones ¿Conforme el señor letrado con la petición que hace señor fiscal? Totalmente ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Quiere usted añadir o aclarar alguna cosa? No Una cosa únicamente cuando se ha referido usted a Canarias he creído entender que le habían solicitado cierta cantidad de dinero ¿Llegó usted a satisfacer esa cantidad de dinero? No Bien Pues nada más si no hay ninguna pregunta damos por finalizada esta diligencia hemos terminado y acompañar a la policía hemos terminado ¿Dejo esto aquí? Bueno Sí, déjalo Gracias 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 Gracias.